Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Don Bresby. En este episodio voy a recomendarles, o mejor dicho, voy a seguir con la línea de los videos, perdón, o episodios anteriores con recomendación de libros, ¿cierto? Un hermano me hizo la pregunta de qué libros recomendaba para poder estudiar los 10 mandamientos y ese es el último video que subí, queridos hermanos. Y esta vez también se me preguntó qué libros podía obtener o comprar para poder comenzar a estudiar teología bíblica, querido hermano. Si no conoces qué es teología bíblica, pronto voy a hacer un breve video explicando qué es la teología bíblica y de qué se diferencia de la teología sistemática, así que atento a ese próximo video, querido hermano. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal un poco más abajo. Si estos videos te bendicen, te ayudan, querido hermano, puedas dejar un like, puedas compartir con otros hermanos este material, también dejar un comentario. A mí me ayudan mucho, o mejor dicho, me ayudan bastante los comentarios que ustedes dejan porque así también puedo tener ideas para posibles nuevos episodios de temas que a lo mejor a ustedes les interesen, queridos hermanos. Pero recuerden siempre una cosa, este canal es de corte reformado, presbiteriano, confesional, por lo tanto no va a haber otro tipo de material, en este caso como carismático, pentecostal, etcétera, etcétera, aquellos hermanos. También recordarles que si buscas literatura, si eres de Chile, especialmente si eres de mi país, si eres de Chile y andas buscando literatura reformada, puedes encontrarla con mi hermano de Neuma y de Catura. Dejo el link más abajo en este video en la descripción. Allí está el link de Facebook, pero también lo pueden encontrar en Instagram, querido hermano. Puedes encontrar buenos valores, buenos precios, queridos hermanos. Así que recuerden, Neuma Literatura. Bueno, vamos a la recomendación. La primera recomendación, queridos hermanos, es el libro de Edmund Klum. Está por acá, este, que se llama El Misterio Revelado. Este libro es una breve panorámica del relato bíblico de principio a fin, querido hermano. Teología bíblica de Edmund Klum es muy, muy bueno. Lo recomiendo absolutamente si estás buscando comenzar a estudiar, perdón, teología bíblica. Este es el libro que debes comprar, querido hermano, es de Editorial Polyema. Y lo puedes encontrar, como dije hace un momento atrás, con mi hermano de Neuma Literatura. También con librerías como CLC, Centro de Literatura Cristiana y otras más. Depende del país donde tú quieras. Pero este libro, querido hermano, es muy, muy bueno. Creo que en internet, especialmente en esta plataforma llamada YouTube, existe un breve video que habla de la teología bíblica, del relato, de la estructura bíblica. Que tiene que ver con el núcleo y la teología bíblica, si lo puedes buscar allí en YouTube. Recuerda, El Misterio Revelado. Descubriendo a Cristo en el antiguo estamento. Este es un muy buen libro para comenzar a estudiar, como dije hace un momento atrás, teología bíblica. Un libro básico. Otro libro, querido hermano, que tengo aquí en mis manos, y es de Editorial Monte Alto, es este que está por acá, que lleva por nombre Teología Bíblica en la Vida de la Iglesia. Es que es un muy buen libro, aunque también lo recomiendo para el estudio de la teología bíblica, querido hermano. Lo puedes encontrar con mi hermano de Neumaliteratura, como dije hace un momento atrás, pero no sé si estará en librerías como Centro de Literatura Cristiana y otras más, dependiendo de tu país. Pero recuerda, tanto El Misterio Revelado como la teología bíblica en la Vida de la Iglesia vendrían siendo libros básicos, pero no malos. Por supuesto, sino siendo muy, muy buenos para comenzar a estudiar teología bíblica. Y otro libro que realmente fue escrito para enseñanzas a menores, y es el libro El Pueblo de la Promesa, y no es un solo libro, sino son cuatro tomos que tengo entendido, queridos hermanos. Y es de S.G. de Graff, este que está acá. Yo tengo el primer tomo, y debo decir que es muy, muy bueno, muy, muy bueno, querido hermano. Es de Editorial Clear, lo puedes encontrar también, como dije hace un momento atrás, con mi hermano de Neumaliteratura, y también con CLC, o Centro de Literatura Cristiana. Este es un muy buen libro, fácil de entender, fácil de comprender, querido hermano. Nos lleva también a meditar ciertos aspectos allí en el relato bíblico, comenzando, cierto, desde Génesis en adelante. Así que es un muy buen libro, recuerda, son cuatro tomos, cuatro tomos, pero es totalmente recomendado para estudiar teología bíblica de una forma básica. Y ahora vamos a algo un poco más contundente, se podría decir, cierto, un poco más contundente. Y es dos tomos de libros que tengo por aquí en mis manos, que es de Editorial Crisma, y el autor lleva por apellido Bill. Aquí está, este que está acá. Y este lleva por nombre una teología bíblica del Nuevo Testamento, el desarrollo del Antiguo Testamento en el Nuevo. Este que está acá es la primera partida que salió, por eso tiene esa portada. Luego, en el segundo tomo les voy a mostrar qué portada tiene ahora. Pero este libro, querido hermano, o mejor dicho, sus dos tomos, lo recomiendo absolutamente para estudiar teología bíblica de una forma más académica, de una forma más profunda. Tienes que tener paciencia, disciplina para leer la lectura, el estudio. Y este libro, querido hermano, con su segundo tomo, como ustedes pueden ver por acá, esta es la portada. Este es el segundo tomo, pero el primer tomo es muy parecido a la portada con sus colores actualmente, pero lo recomiendo, hermano. Recomiendo este libro de una teología bíblica del Nuevo Testamento, como dice hace un momento atrás, el desarrollo del Antiguo Testamento en el Nuevo, del autor G.K. Bill. Muy, muy bueno. Y tengo uno por acá, para terminar. No tengo más, me gustaría comprarme más libros sobre teología bíblica. Y hay otros libros pequeños como grandes que también recomiendo absolutamente, queridos hermanos. Pero este libro que tengo acá en particular es muy, muy bueno. Este es de Editorial Teología para Vivir. Son traducciones que salieron, creo, el año pasado o el antepasado, querido hermano. Y es este que tengo aquí en mis manos. Que el autor, varios de ustedes lo conocen, aquellos que profesan una fe reformada. Es Gerardus Bosch, Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. El desarrollo orgánico, histórico y progresivo del plan de Dios. No es un libro pequeño, como pueden ver. Es un libro muy extenso. Así que recuerden esta postada, recuerden al autor de Gerardus Bosch, recomendado absolutamente. Lo puedes encontrar con mi hermano de Neuma Literatura también. Tanto en sus plataformas como Facebook, como también Instagram. Y si eres de Viña del Mar específicamente, puedes ir a su local que está en el centro de la ciudad. Bueno, queridos hermanos, esta ha sido la recomendación de este día sobre Teología Bíblica. Espero que te pueda ayudar un poco o guiarte un poco a qué libros comprar para tener tu propia biblioteca personal. Estos son muy buenos libros, querido hermano. Espero que puedas obtenerlos. Pero para aquellos que no pueden obtener libros, quiero decirles que en la descripción de este video, un poco más abajo, estoy dejando el link de un drive, de una nube personal, donde tengo libros gratuitos para que puedan ir y descargar y poder leer en sus hogares tranquilamente. También hay un libro mío, escrito, pequeño libro, mejor dicho, casi un folleto sobre el optimismo de infantes. Hay libros también sobre teonomía, teología sistemática y otros temas, queridos hermanos. Así que recuerden, un poco más abajo, en el link de la descripción de este video. Recuerda también suscribirte a mi canal, recuerda también dejar un like y recuerda compartir este material con otros hermanos. Así que nos vemos hasta la próxima. Tengo pensado hacer un breve estudio, o mejor dicho, no estudio, sino un breve comentario a cada uno de los 10 mandamientos. Así que espero pronto estar subiendo este material en el canal. Así que nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Así que, chao.